Bueno, sobre el 8M, ¿alguna reflexión más? Uy, a ver, lo vamos a dejar, si Mariela está de acuerdo, hacia el final del programa porque tenemos mucho para decir, tanto que los próximos dos programas van a estar dedicados al movimiento de mujeres El próximo vamos a hacer un raconte histórico de la historia de las mujeres y les vamos a pedir desde hoy a nuestros oyentes que nos manden historias de mujeres historias de mujeres reales, de carne y hueso pero no las heroínas, ni de los libros de historia, sino tu vecina, tu amiga esa señora que conoces del barrio y el segundo programa va a estar dedicado al análisis lo que no quiere decir que no sigamos con las cosas que hicimos en el primer programa a la marcha de, específicamente a los resultados de la marcha Mucho más para decir ¿Cómo quieren presentar nuestro tema musical de hoy? Señora, ¿lo quiere presentar usted? Nada, como les anticipábamos y después les vamos a contar nuestros próximos programas van a estar dedicados al movimiento de mujeres, a los temas de género, a la marcha del 8M Como anticipo, hoy vamos a escuchar a Natalia Oreiro haciendo una canción que creo que es una cumbia, ¿no? Es una cumbia que se llama Marea Feminista que hizo para concientizar a las mujeres de que vayamos a la marcha del 8M La escuchamos y después charlamos del tema Vamos a la pista Aquí estamos volviendo del tema musical Un tema que es con la base de un tema de Gilda que lo termina de desarrollar y adecuar para esta fecha para esta situación Natalia Oreiro Buenas noches Hoy tenemos una invitación Estamos a días, a horas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Fecha que se marcó a fuego en casi todos los países del mundo Y Realidad Líquida no es ajeno a semejante acontecimiento La invitación, un hermoso y emotivo déjà vu Un encuentro para la emoción y homenajear desde el éter a nuestras mujeres Sí, a esas a las que nacieron, vivieron, partieron pero nos marcaron la senda y nos impulsa con su legado a seguir siendo protagonistas Desde Realidad Líquida Espacio comprometido con esa realidad Te invitamos a que nos llames Nos cuentes a quién querés homenajear Dale, animate Sé parte Este programa es para y por ustedes Levantemos nuestras voces Para decir acá estamos Y por supuesto mujeres seguiremos estando Por eso el próximo programa de Realidad Líquida Tenés que ser parte Esperamos tu llamado Y juntos sacar a la luz a esas heroínas anónimas Las que no se quedan mirando desde la vereda de enfrente Las que se comprometen Los esperamos el próximo miércoles Y juntos desde Realidad Líquida Construir el mejor de los homenajes Dale, animate Buena propuesta Muy buena propuesta Excelente, me encantó Yo creo que la escuché y me gustó mucho la propuesta Además de eso El peso de todo este movimiento femenino Va mucho más allá de los derechos de la mujer exclusivamente Se ha convertido en un movimiento de alcance político Al que muchos le temen Justamente esta gente que no termina de interpretar ¿Qué es el reclamo? ¿Cómo debería ser esa igualdad? ¿Y qué deberían hacer justamente desde el poder Para implementar políticas que la viabilizan? El problema es Acá hay un... A ver, hace un ratito decía que todo tiene que ver con todo Y como todo tiene que ver con todo El capitalismo El capitalismo más avanzado que hoy le decimos neoliberalismo Es el sistema patriarcal por excelencia Entonces Las políticas de género Son mala palabra para estos gobiernos Son... No son Directamente no son Pero no se han dado cuenta a lo largo de la historia Sobre todo en nuestros países latinoamericanos Que las mujeres nos cansamos de ser ciudadanos de segunda Con derechos diferentes Que aunque no estén escritos son diferentes Hoy leía, por ejemplo, que una mujer gana en promedio 27% menos que un varón Haciendo la misma tarea Inclusive en el mismo lugar Y tiene doble o triple jornada ¿Por qué? Porque sale afuera a trabajar Y después dentro de su casa Se tiene que hacer todo lo que se supone que hacen las mujeres O lo que nos han dicho que deberían hacer solo las mujeres Entonces el movimiento de mujeres sale a pelear Muchos creen que el ni una menos es solamente eso Ni una menos O sea que no sigan matando Secuestrando Desapareciendo Y se acabó ahí la pelea No, no se acabó ahí Queremos igualdad Hoy un presentador de televisión ya hombre grande Que debería tener la más clara Le decía a una chica Que fue el motivo por el que salió Por el que salió la ley de acoso Dice a lo mejor vos andabas vestida de una manera muy provocativa No entienden nada No entienden nada A ver, un hombre puede salir En short y sin ninguna otra casa a la calle Nadie lo acusa Nadie lo pellizca Nadie lo persigue Lo que queremos es igualdad Que a nosotros tampoco nos acusen, nos persigan Nada más No queremos ser superiores Porque esto lo plantean como una guerra de... De géneros Y no es eso No es superioridad Es igualdad Es simple Pero no es poco Es difícil Es difícil porque es un cambio de mentalidad Un cambio de comportamiento Un cambio de valores para la toma de decisiones Porque justamente cuando hablamos del poder Y hablamos de este poder que hoy está a cargo del Estado Y se le piden políticas que tengan que ver con la igualdad Compartir el poder Entonces, ¿desde dónde el razonamiento? Cuando uno mira el palco del 21F Que fue muy bueno Pero muy carente de mujeres No había mujeres y no habló ninguna Ayer estaba mirando el programa del Gato Silvestre Minuto 1 Y también Emanuel Álvarez Agis Al cierre del programa Le marcó al conductor A Berkovich Porque el gato está de vacaciones Que había estado muy bueno el debate Pero de cara al 8M No había ninguna mujer Hablando de temas En los cuales las mujeres intervienen Intervienen sin ningún problema Y hay muchas mujeres muy capacitadas Para hablar de economía Para hablar de los distintos temas Que son de interés en este tiempo El único lugar que yo veo muy vacío De mujeres En cuanto a Que no se visualizan En la cúpula Es en los sindicatos Hay sindicatos Como Educación Donde sí están Porque obviamente La mayoría Ahora, paradójico Suteba El sindicato de maestros Más grande De la provincia de Buenos Aires Está dirigido por un varón Y el 90% de los trabajadores Son mujeres En Capital pasa lo mismo Uno de los sindicatos más importantes Yo no tengo nada en contra de Barabel O de López Me parecen dos cuadros gremiales Importantes Importantes Y lúcidos Sí, sí Yo lo que digo En una profesión Donde la mayoría son mujeres Sí, sí Que los dirigentes sean varones Está hablando de una desigualdad A la vista De una desigualdad a la vista Y habla también De que hay mucho machismo En muchas mujeres No, no, eso es evidente Porque nos crían Dentro de un sistema patriarcal Y socialmente reproducimos Aquello que no Somos pocas las mujeres Y digo somos Porque yo he hecho el esfuerzo Que logramos romper ese Esa lógica Ese mandato Esa lógica Pero cuesta Y mucho Y nuestros hijos Que tienen Una visión feminista Dentro de la casa Yo tengo cuatro hijos varones adultos Pero que el resto del mundo Les muestra Otro mundo Otra forma de ser Mucho más cómoda Obviamente Para ellos Tienen que pelearse mucho Los míos Ganó Mi posición En tres y medio lugares Digámoslo así Ayuno que es bastante Ambivalente Con el tema Porque el mundo Es patriarcal A ver Yo te pongo un ejemplo Que es A mí me da risa Yo estudié sociología En la facultad De ciencias sociales La carrera sociología El 75% De las estudiantes Son mujeres La mayoría De los que se reciben De sociólogas Son mujeres De todas las cátedras Que hay En sociología No sé en las otras carreras Hay tres Dirigidas por mujeres El resto son El resto de las titularidades Por lo menos son Son varones Ahí está La ten En sociología Pongo el ejemplo Porque la sociología Se dedica A romper con los mitos A desnaturalizar Lo que está naturalizado Socialmente Incluso ahí El patriarcado es parte O sea Mirá todo lo que tenemos Que deconstruir Para llegar a esa igualdad Es que ese es el punto La necesidad Es de deconstruir Lo aprendido Y esa tarea No es simple En ninguna disciplina Hablemos de lo que hablemos Volver sobre nuestros pasos Desaprender Para volver A aprender Tomando otros Parámetros Otros valores Es algo Realmente difícil No solo de construir Desnaturalizar Todo aquello que Es así Siempre fue así No No es así Y no sé si siempre fue así O en todos lados No es natural Es social El machismo Es social Sí En realidad Todas El ser humano Llega A la vida Es lanzado a la vida Desde su vacío Ontológico Dicen La desnudez total Una página en blanco Sí señor Esa página en blanco Se comienza a construir Con la educación Que recibe De sus más próximos Y de las prácticas sociales A las que se integra Y ahí se va desarrollando El ser Ahí se van tomando Los valores Y lo que más se afirma Es lo que se da Durante los primeros Cinco años Eso se llama Socialización primaria Y en la socialización Socialización primaria Yo tengo seis hijos No ha cambiado mucho Porque tengo nietos En edad de jardín En los jardines De infantes Por lo menos Los del Estado Y los privados también Está el rincón De la mamá Y el rincón del papá En uno hay cocinitas Planchitas Y en el otro Hay herramientas De verdad De las lindas Digámoslo así ¿No? Sí La verdad Yo me acuerdo Haber peleado Porque mi hija La menor Quería ir Al rincón del papá A ella no le interesaba Para nada Al rincón de la mamá La maestra No la dejaba Decía que eso No era para ella O sea Si desde los primeros Pasos escolares Más allá De lo que pasa En la casa Estamos socializando Patriarcalmente Desconstruir eso Después Nos va a llevar Un mundo Años Entonces tenemos Varias generaciones Por lo menos Para que haya Una paridad En el mensaje Para que Se estabilice Una forma De ver la vida Una cosmovisión De igualdad Porque hoy Está como muy Entremezclado Todavía El que Como vos decís Vos has hecho Un proceso Para poder Asumirte En la búsqueda De la igualdad Y poder discutirla En todo caso En los lugares Que sea necesario Discutirla Pero hay muchas Mujeres De tu edad Y mucho Sobre todo Las de mi edad Bueno Y muchas Mujeres menores También Que O por falta De Conocimiento Por desconocer Sus Sus derechos O por comodidad O porque En su casa Han recibido La formación Machista Todavía no lo Interpretaron Entonces Yo creo que Faltan por lo menos Dos, tres generaciones Estamos hablando De 20, 30 años Por lo menos Para que esto Empiece a entrar En una paridad De mensaje Digamos Que haga más fluido El resultado Igual las mujeres Somos seguidoras Como Carlos Uchi Vos viste El ni una menos El primero Fue hace tres años Sí Fue Grande Inmenso Pero la conciencia Millonaria De derechos De reivindicaciones Después de eso Hubo varias marchas Que además De ir creciendo En cantidad De mujeres Que asistían A esas marchas Y de varones Que acompañan Porque también Hay muchos varones Que acompañan No es que son Todos machistas Fue creciendo En calidad En calidad De reivindicaciones En calidad De lenguaje En calidad De comunicación Entonces yo soy optimista Al pensar Que esto no nos va a llevar Sí Nos va a llevar Muchos años Cambiar todas Las mentalidades Y no van a cambiar Todas Obviamente Pero no va a llevar Tantos años Como parecía Hace dos o tres años Atrás Sí Yo creo que Todo se va acelerando Los procesos De aprendizaje La investigación La evolución Si pensamos A donde estábamos Hace cien años Y donde estamos Hace cien años Todavía Recién Creo que El primer aeroplano Andaba dando vueltas Por ahí Como intentos fallidos Y altamente riesgosos De poder volar Y hoy Mandamos sondas Al espacio La evolución Es exponencial Entonces Desde esa perspectiva Es lógico Que todo se acelere Ahora Hay un límite Que en mi opinión Está dado Por Esta cuestión Generacional De que hay que quemar Algunas generaciones Que no logran cambiar Mayoritariamente Para que esto Sea realmente Reine en la mayoría Porque hasta hoy Si bien es cierto Todo lo que vos Describiste recién A mi me da la impresión De Como en muchas otras cosas Es una minoría Muy intensa Y muy De alta calidad Como se lo ve En las distintas Expresiones populares En todos los casos Somos minorías Intensas Sí Y hay que trabajar Para hacer Mayorías Intensas Porque las mujeres Somos Más o menos La mitad Del padrón Entonces Más o menos Dije más o menos Porque bueno No somos 50 y 50 Pero estamos por ahí Y deberíamos Figurar Como lo que somos La mitad del padrón O sea La mitad Del congreso La mitad De la oficina La mitad Del sanatorio Ahora te esperan En la puerta El movimiento machista En la puerta De la radio En este momento Yo quería hacer Un comentario Y obviamente Si tenemos De ofender Que esto no se malinterprete Lo digo Desde mi propia experiencia Con respecto A los tiempos Que vos decís Jackie Que va A demandar Este cambio De mentalidad En la sociedad Tuve La suerte El placer De que toda La familia De mi ex esposo Son de la provincia Y si nosotros Que bueno Digamos nosotros Porque yo vivo ahora acá Este Encontramos resistencia Como vos decís Va a costar muchísimo El cambio de conciencia Lo que es en el interior Del país Lo hablo con conocimiento De causa Y repito Sin intención De ofender a nadie En el interior del país Es terrible El machismo Este Que uno palpa O sea Está totalmente Hasta el día de hoy Me arriesgaría a decir Y reitero Con conocimiento De causa Está totalmente Internalizado Que Que la mujer Está para 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 Asistir al hombre El que resuelve Es el hombre El que decís Es el hombre Este Es más Tiene ese segundo plano Tradicional Total Hasta Mirá lo que les voy a contar Este Hasta está Hasta Socialmente Aceptado En algunos lugares Yo he ido al campo Muchos años Donde están Mis suegros Mis ex suegros Este Hasta está Internalizada En la mujer Y lo acepta De manera natural Que el esposo Tenga Tenga otra Tenga otra mujer Que les haya tocado Parir A las dos Del mismo hombre Y está totalmente Internalizado Se conocen Es más Los hijos Después obviamente Visitan a su papá Saben que Que ese señor Tiene dos familias Que tienen más hermanos Y no No voy a decir Que esto Era antes Yo sé que Esto todavía Sigue pasando Si señora Ya lo sé Y te digo He ido Muchos años 12 años Seguido He ido A la provincia Santiago del Estero Y obviamente Yo tengo adoración Por mi suegra Que ya no la tengo Pero Yo no podía entender No podía creer El nivel de sometimiento Que hay Sí Cuento esto Y te dejo Te doy la palabra Esto hace muy pocos años Este Una chica De ahí Del lugar Donde vivían mis suegros Tuvo relaciones Con un chico El chico se fue Esta chica Se suicidó Porque ya quedó Marcada Porque ¿Quién la iba a tomar En serio? Sí Es medieval Digamos Pero te puedo jurar Que es así Yo iba Y no podía creer Lo que me contaban O sea El machismo En las provincias Es mucho más severo Que acá Es mucho más severo Está mucho más instalado Va a costar muchísimo Sin duda Muchísimo El tema es Y eso Hay que reconocerlo Generalmente Los movimientos De cualquier tipo Los movimientos sociales Son urbanos Claro Empiezan en las grandes ciudades Se consiguen derechos Y después Se va derramando Ese derecho Después se va Derramando Ese derecho Se va Desparramando Diría el chileno Hacia las provincias Hacia los lugares Más apartados Pero en general La reivindicación De derechos Es urbana Ya desde que Se instaura El capitalismo Todas las luchas Son urbanas Es por eso Que Marx No quería mucho A los campesinos Porque decía Que eran conservadores Y atrasados En realidad Sí Son conservadores No son atrasados El tema es que Las noticias Tardan mucho más En llegar A esos lugares Sí Pero hay una lógica En lo que comentás De Marx En esto De conservadores Es que yo lo visualicé Con mucha claridad Yo hace unos años atrás Por mi trabajo Viajaba mucho A la zona De 9 de julio Estábamos asesorando Ahí unos emprendimientos Y me tocó Un fin de año Compartir un asado Con empleados De una planta industrial A la que estábamos Asesorando Fue el tiempo De la discusión De la 125 Y vos veías La gente muy humilde La gente de trabajo Gente tipo Operario De la UOM Digamos Pero de una planta No de primer nivel Y defendían Al terrateniente De una manera tal Que yo En un momento determinado Les dije En tono de chiste Para que no me pegaran Chicos ¿Cuántas hectáreas Tienen ustedes? Y me miraron Y le digo No Porque con la defensa Que ustedes hacen De la posición Del dueño de campo Pensé que realmente Tenían algún interés Sobre el tema Ellos vivían Mimetizados Con el poder Que los rodea Es el único mensaje Que tienen Claro Ese es el problema Y creo que Lo que decía Marx Es totalmente acertado Porque nunca Su patrón Les va a bajar la línea Para que atenten En contra De él mismo Y el día de hoy A pesar de las comunicaciones Y la A ver Nosotros tenemos Toda la facilidad Para comunicar ¿No? Hay pueblos De acá nomás No estoy Yéndome muy lejos De la provincia De Buenos Aires A unos pocos kilómetros Donde es muy difícil Tener internet La radio suena mal La tele Llega en tres canales ¿Y cómo te enterás De lo que pasa En el mundo Si no tenés Comunicación Con el mundo No, no Estás condenado A un subdesarrollo Manejado Un subdesarrollo Cultural Que puede ser O no manejado Es porque Son tus circunstancias De vida Si no Yo digo manejado Porque responde A las carencias De políticas públicas Que hagan A que La empresa Que distribuye El cable Que distribuye Internet Haga Su pingüe negocio En la capital federal Pero que esté obligado También En llevarlo A Altamirano Te nombro Una ciudad Que seguramente No tiene Un buen servicio De internet Desconozco Como está hoy Pero me arriesgo A que debe ser así Bueno Mi hija vive en Cor Y hablar por teléfono Con ella Es una odisea Parece que estuviéramos En dos puntas Distintas del mundo O sea Si, si Estamos a 20 kilómetros Si señor Es un tema De comunicación O sea No son conservadores De per se Sino que porque Es lo que les toca vivir Claro Uno aprende En función De los mensajes Que recibe En función De los estímulos Que recibe En función De las oportunidades Que tiene Es difícil Poder superar Esa barrera Y no es casual Que la TDA Con todas las deficiencias La televisión digital Argentina Con todas las deficiencias Y todo Todo lo que todavía Le faltaba Está siendo desmantelada Porque había otra voz Cuando desde el punto de vista Tecnológico Yo creo que era La tecnología A desarrollar Por una cuestión Básica De Que es una transmisión De De otro nivel Que no necesita cable Que tiene la posibilidad De llegar A cualquier lugar A un costo diferente Bueno Antes de irnos Nos está quedando mucho material afuera Sí, sí Virna Nuestra compañera Que está de vacaciones Y que es psicóloga Dice que en psicología Es el 95% de mujeres Y calculo que Si lo puse Porque pasa lo mismo Que en sociología Los de arriba Son varones Mirá vos Qué dato ¿No? Un dato Contundente Sí, sí ¿Cómo nos vamos Perfilando Hacia el 8M? Con lo que nos contaba Mariela antes La invitación A quienes nos escuchan De que nos cuenten Las historias De esas mujeres Que les marcaron la vida Porque hicieron algo diferente Porque hacen O le cambian Mínimamente La vida A alguien Que nos cuenten De ellas Que nos digan Cómo son Que pueden A nuestros teléfonos El miércoles que viene O mandanos un mail O un twitter Y nosotros Al facebook Al facebook De realidad líquida O al de Resistiendo con aguante Oficial Almirante Brown Que el miércoles Estaremos Sacándolas al aire Y el miércoles Haríamos un raconto De cómo las mujeres Llegamos a donde estamos Y cómo queremos seguir Muy bien Nos estamos despidiendo Hasta el miércoles próximo Donde yo Voy a estar de vacaciones Felices vacaciones Y las mujeres Vamos a hacer lío Hasta el miércoles Marcando Eso 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 Eso